Esto pasó en vivo en el de S.M.A.R. Tú vienes del Río de Janeiro. Ok. Vamos a poner canciones para bailar. Ok. Y vamos a seguir la coreo, ¿no? Va perfecto. Seguro te la sabes. Yo soy tipo la maestra. ¿Eres la maestra? Sí, sí, sí. Vale, vale. Así que vamos con este primer video. Primera rola, por favor. Para poderlo bailar. ¿Qué canción es? Río de Janeiro. ¿Qué es eso? ¡Es Comido Papa! Es que yo no sé, mira. No, pero está fácil. ¡Ah! 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 Estoy imitando a la chica, mira. Es así. Es Lele Pons. ¡Ah! Es Lele Pons. ¡Ah! No. Es que nunca vi. Me encanta esto. Me encanta escudir. ¡Qué horror! Mira, es que ten eso. ¡Uf! No, aparte yo lo sé bailar. Sí, tengo que meterme a clase o algo porque... No, sí sabes. Mira, solo tienes que mover el culo. ¿Así? Mira, pa, pa. A ver, vamos con otro porque este ya me cansó. Sí, este ya está muy difícil. ¡Uf! No puedo más. Pero ve que... Se lo está disfrutando, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué es eso? No puedo más hacia atrás sino no puedo mañar. ¿Qué pasa? No puedo más. No puedo más. Te dije, eso. ¡ Internet, Internet está bien! Te dije, compartirlo. ¿Qué es? ¿Y este cuál es? Se agarra el mango y el huevo. ¿Eh? Relajado, 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 relajado. Relajado, relajado. ¡Oh, espérate! Se agarra el mango, se agarra el mango y el huevo. Relajado, 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 relajado. La teacher se manda sola. No nos está enseñando. ¡Ay, qué rico, no! ¡Es el chihui! Es el chihui del río de Chaleiro. Se agarra el mango y el huevo. Relajado, 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 relajado. Otro video, otra, otra, otra! Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Muy bien, ¿no! ¡Es sobre el pijiniano! ¡Súper! ¡Ah, ese ya es el mío! ¡Es el tuyo! ¡Ah, y este, ¿cómo es? Pero eso tú lo tienes que bailar. ¡Ay, se lo tienes que bailar! ¡Yo voy a tener que danzar! ¡Ay, yo tengo que danzar! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Primero, segundo! Ok, como ... El río de janeiro. Es la corografía de eso, mira. Regresa. No sé, no sé. Seduce. Siento que aquí está medio así, ¿no? Como medio... Tú puedes, tú puedes. Así lo puedo hacer, así es fácil. Vamos a hacer más fácil, ¿no? Vamos, que es más fácil. Claro, ¿cómo es más fácil? Así. Ahora mueve, mueve la cadera, mira. La cadera. ¡Vámonos! 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 En mi Instagram, me informa todo lo que estoy haciendo. ¿Ah sí? ¿Cómo? Natalia Sutil con mi nombre. Me gusta, me atrae. La creatividad ahí explota. No, es rap, es rap. ¿Dijo Nicki Minaj? ¿Dijo Nicki Minaj? ¿N Nicki Minaj? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué controversial! ¡Qué controversial! ¿No tienes raperos que hay dentro de ti? Oye, bueno, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Me encantó. Te quedas con nosotros. No se pierdan el Smoder todos los martes a las 7 pm por... New Music, canal 154 de Dish. Así es, suscríbete.